¡No voy a andar, no voy a andar, no voy a andar! Ahí está el degenerado Antonio Ledesma. ¿Ustedes conocen a Antonio Ledesma? ¡Sí! En su etapa de decadencia última. Allí está un hombre que debería estar tras la reja por las masacres contra el pueblo de Caracas. Porque es un ladrón, ¿verdad? Allí está como jefe político de la derecha fascista, todos los días, manipulando, mintiendo, atacando a las patrias del exterior, llamando a una intervención de Venezuela desde los Estados Unidos. Alerta compañeros y compañeras, alerta con los fascistas, no le dejemos pasar una. Hay que controlar y derrotar al fascismo a tiempo, antes de que el fascismo venga a provocar una masacre en Venezuela. Alerta, alerta al pueblo, frente a los fascistas, estén donde estén. Alerta. Alerta. ¡Os ped стенos de la democracia! Nosotros hemos llamado a la paz, a la democracia, al trabajo constructivo. Yo ratifico ese llamado, pero una cosa es la paz y otra cosa es que nos confundan con que nosotros somos unos débiles, con que ellos van a seguir con su impunidad, no puede haber impunidad frente a los fascistas y que nadie caiga en el chantaje y que dirán nuestras amigas del country por allá en Nueva York, que digan en Nueva York lo que le den la gana, pero en Venezuela tiene que haber ley, ley, democracia defendida por la constitución, la constitución, aquí está la constitución, defender con firmeza el derecho del pueblo a vivir en paz. Y siempre, uno los ve, ellos no trabajan, ninguno trabaja, son, además de una derecha fascista, es una derecha que vive en la vagancia, son unos vagos, los vagos de la derecha fascista, la vagancia de la derecha fascista, tú no los ves, nunca ni construyendo una vivienda, ni trabajando por la educación de los muchachos, de los niños, ni trabajando por la seguridad y la paz, no, nada. Lo de ellos es conspirar, envenenar la sociedad con su odio. Bueno, alerta, camaradas, como yo he dicho, y estamos haciendo nosotros, con una mano vamos construyendo, todos los días, gobierno de calle, inaugurando fábrica, produciendo alimentos, fortaleciendo la educación, lanzando las misiones a un nuevo nivel de desarrollo, entregando viviendas, ¿verdad? Y con la otra mano, mire, defendiendo al país de las conspiraciones, defendiendo al pueblo, con la mano dura, de un pueblo firme. Yo llamo al pueblo al combate, a la juventud, a las mujeres, a los deportistas, a los cultores, a los jóvenes de los barrios, a los motorizados, a la diversidad sexual, a los obreros, a las obreras, al combate en la calle.